¡Reportando! ¡Reportando! La semana pasada hicimos un reportaje desde Sabana de la Mar sobre la vida de Lupina Cordero. Entrevistamos en esa ocasión al señor Hugo de León, director de la escuela, espiritista... ...para la comuna de amor universal. Exacto. Bueno, entonces nos llamó la atención la versión de él sobre la señorita Lupina Cordero. Y hemos venido por aquí por su escuela y nos ha informado que el día 4... ...nos gustaría que usted nos explicara en su propia voz, que nos diga qué pasó el día 4 aquí en la escuela de espiritismo. Sí. Bien, pues, todos los años, los días 4 de junio, esta escuela que imparte cátedra sobre la filosofía del espiritismo, luz y verdad... ...conmemora el aniversario de la desencarnación de la señorita Lupina Cordero... ...en razón de que ella es uno de los guías espirituales que orientan el trabajo que nosotros llevamos a cabo. Y con esa motivación nos reunimos en la noche, en la tarde, con el propósito de disertar acerca de sus ideas... ...de su vida y de la obra que ella llevó a cabo en aquella apartada región de Sabana de la Mar. Siempre acuden aquí los miembros de nuestra escuela, otras personas, amigas y simpatizantes de nuestro movimiento... ...y también personas compueblanas de Sabana de la Mar, que sabiendo de estos actos que nosotros hacemos... ...pues acuden aquí a solidarizarse con nosotros y pasar este momento de recordación espiritual. ...entonces, en esta oportunidad tuvimos el grato placer, como es costumbre de ella... ...de recibir un bello mensaje en relación con su misión y con la preocupación que tiene ella... ...de que no se enfocan sus ideas, que no se enfoca a su ejemplo... ...sino que se quiere hacer una idolatría con su persona y elevar altares y hacer imágenes. Y ella explica en ese mensaje grabado, que más adelante será pasado, su preocupación... ...y su exhortación a que no se fijen en su figura, sino que se fijen en su obra... ...y en las ideas que ella quiso difundir para la práctica del bien y para la elevación espiritual. Si me gustaría que tú explicaras cómo se envía el mensaje, cómo se recibe el mensaje. Estos mensajes son recibidos a través de lo que se conoce como un medio, un parlante. En el caso del presente mensaje, fue recibido por la médium de esta escuela, Marisabel Díaz. Un medio parlante, vamos a decir, en un lenguaje popular, es una persona que se monta... Bueno, hay una sustancial diferencia, porque lo que la gente llama montarse es especie de un show que montan... ...algunas personas que dicen tener facultades espirituales, en las cuales usan pañuelos, beben ron, fuman tabaco... ...y hacen una serie de gestos desproporcionados e incongruentes que no es precisamente del caso. En este caso, del mensaje recibido de la señorita Elupina, lo que hace un médium organizado dentro de los términos de la ley de mediunidades... ...y debidamente enseñado para que haga un trabajo verdaderamente espiritual, es que el espíritu del médium se emancipa... ...y permite que entre en su cuerpo, que tome sus órganos para dar el mensaje, el espíritu que quiere comunicarse. Este fue el caso, y es el caso frecuente en esta escuela, para recibir mensajes en forma telepática... ...en forma de escritura psicográfica, y en diferentes formas de acuerdo a las facultades que cada médium tenga. Es decir, que esto aquí en esta escuela es una cosa común, que no reviste ningún misterio, ni tiene ninguna cosa fantástica. Y debe la persona irse acostumbrado, porque esto es tan viejo como el hombre, existen tradiciones... ...lo único que resulta es que la ignorancia que se tiene acerca de estos temas... ...hace que se desnaturalice los propósitos de este fenómeno. Bueno, vamos a oír parte del mensaje de la señorita Lupina. Me siento aconmojada porque veo que se habla y se dice sobre mi persona, y se torna y se diga y se quiere recrear algo material... ...pero adónde está la recreación de mis ideas, de mis enseñanzas... ...¿quiénes las siguen? ¿Quiénes las analizan? ¿Quiénes piensan en ellas? ...¿quiénes las siguen en ellas? ¿Quién es el que dice, debo de seguir a la hermana porque ella me está atendiendo a su mano... ...para que yo la siga? ...y ascienda en la escala del progreso... ...y aquí estoy, hermano... Tratando, tratando de continuar esta labor, incluyendo, confortando, de cualquier manera que yo quiera. Grandes cosas esperan a la humanidad, prontas, muy prontas, y hay de aquel que no esté preparado. Por eso les pido, prepárense, desarrollen tus facultades, son hermosas. Ese es lo único que dignifica al hombre y al espíritu, porque lo libera de las cadenas de los traidores prejuicios. Hugo, también en esta escuela se habla de extraterrestres, de que se reciben mensajes de otros planetas. ¿Tú podrías abundar un poquito sobre eso? ¿Cómo no? Fíjate, esta escuela está organizada esencialmente para el estudio de la filosofía espiritista. Pero la finalidad de este estudio es enseñarle al hombre acerca del conocimiento de sí mismo y del conocimiento de los aspectos transcendentales de la vida, como es el creador, las leyes divinas, los fines de la creación y otros tantos temas profundos y de interés que ilustran a las personas sobre la razón de la vida espiritual. En el presente caso, esta escuela tiene la peculiaridad de que no sólo enseña la filosofía que escribiera el maestro Joaquín Trincado, español que se radicó en la Argentina y fundó una escuela que tuvo varios millones de adherentes, la Escuela Magnético Espiritual para la Comuna Universal, sino que también las instrucciones que recibimos al fundarla era que la escuela serviría también de contacto con los hermanos de otros planetas que hoy están frente a la Tierra con el propósito de ayudarla en el cambio que ha de producirse al entrar la nueva era que será en el próximo milenio. Es decir, que ya tenemos encima los acontecimientos. Y este punto de contacto resulta que muchas personas no se explican qué buscan estos hermanos aquí y muchos creen que es en un sentido negativo o que vienen a atacar o que vienen a invadir. Es todo lo contrario, porque estos son espíritus encarnados de mucho progreso, lo que nosotros llamamos espíritus de luz. Y están mandados por la Confederación Intergaláctica a ayudar al planeta Tierra que de mundo de espiación y prueba se va a convertir en mundos regenerados en la nueva era a partir del año 2000. Entonces, resulta que todos los planetas progresados, su organización social, está regido por la filosofía del espiritismo. Es decir, que los hermanos que se interesan y están relacionados con este fenómeno que aquí se le llama el fenómeno ovni, deben comprender que los mensajes que ellos dan tienen una base espiritual, porque en la próxima etapa del planeta el espíritu será el rey de nuestra trinidad. Es decir, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, y el espíritu será el director de esa trinidad. Dentro del sistema espiritual, la sociedad cambia porque se convierte en una fraternidad donde existe una igualdad absoluta, con un solo gobierno donde se eliminan las guerras y todos los obstáculos que hoy impiden que el hombre viva en fraternidad, en justicia y en amor, como hace tiempo que ya debiera ser. Si me gustaría saber si ustedes han recibido contacto físico con seres extraterrestres o todo ha sido a través de otras personas. Hasta ahora no hemos tenido ese contacto físico, ni ha sido necesario, porque todas las personas que forman la estructura de dirección de esta escuela, las que ya ahora el próximo 17 de junio, en esa semana, celebraremos su décimo primer aniversario, están conscientes y a través de sus facultades de evidencia ellos se presentan en desdoblamiento. Y todavía no se ha considerado necesario el contacto físico directo, puesto que tenemos varios años realizando labores muy importantes para la preservación del planeta a través de la telepatía y de los contactos escritos y los contactos a través de medios parlantes. Cómo no, bueno, tendremos oportunidad próximamente de conversar, debo seguir conversando con Hugo y con personas que vienen del extranjero al aniversario de la escuela. Sí, debo, quiero aprovechar esta amable oportunidad que tú me das para invitar a todos los hermanos que han asistido a esta escuela y aquellas personas que tienen inquietudes espirituales, que sepan que aquí, que en la Isabel la Católica, esquina Gavino Puello, 407 alto, está esta escuela funcionando, que imparte cátedras de instrucción filosófica para los aspectos espirituales de la vida. Que todo se hace, todo se imparte de gratis, no hay que pagar nada y estamos siempre dispuestos a ayudar a todos los hermanos que andan en la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. Gracias.